Y el caso es que yo los recuerdos que tengo de las veces que hemos trabajado juntas son lindos, la verdad. Hola, estoy mandando este mensaje en particular a mi amiga Alejandra Ábalos. Yo tengo recuerdos súper lindos de cuando empezábamos en nuestra carrera. Yo la conocí cuando hicimos Jesucristo Superestrella, donde yo hacía María Magdalena. Y ella era tan buena cantante, tan talentosa, que también hacía el papel de María Magdalena, nos alternábamos de hecho. Y después coincidimos en otra obra de teatro que se llamó Fausto, donde hacíamos también, alternábamos el mismo papel y también ella hacía otros papeles. O sea, Alejandra siempre ha sido una mujer tremendamente talentosa. Y después nos tocó trabajar juntas en televisión, en Siempre te amaré, en el 2000. Ella era una excelente antagonista, excelente papel que hizo. Y casualmente ayer estaba yo escaneando todos estos recortes de periódico que va uno acumulando con tantos años de carrera. Y me dio mucho gusto ver entre tantas cosas y en los álbumes personales fotos de Valentina, su hija, y Alejandra, su mamá. Valentina tendría cuatro o cinco años, yo creo. Y estábamos en un cumpleaños de mi hija en mi casa, María, que también estaba cumpliendo por ahí cuatro o cinco años. María hoy tiene 21 años de edad. Y también me tocó la fortuna de que Ale me invitó a su boda, una boda preciosa, donde se casó ella vestida de rojo, muy a la usanza hindú. Me llamó mucho la atención, se casó un 14 de febrero, me acuerdo perfecto. Yo fui con mi entonces esposo, Ramón, a esa boda. Y el caso es que yo los recuerdos que tengo de las veces que hemos trabajado juntas, pues son lindos, la verdad. Y después hicimos una serie como para Luis de Llano, fue la última vez que yo la vi. Trabajamos en una serie donde ella, si no me equivoco, salía como de médico, psiquiatra, algo así. Una de estas series que hizo un poco como, no hace tantos años, la hizo Luis de Llano, muy padre, la verdad, muy padre. Entonces yo por Ale siempre he tenido un respeto enorme como actriz, es una gran actriz. Y algo que también me gusta mucho, pues es su voz. O sea, yo en mi teléfono, yo tengo las canciones de Ale, porque creo que es una cantante fabulosa, maravillosa. Yo no juzgaría jamás ni a ella ni a nadie. No me acuerdo, de verdad, haber ido un día a un lugar y como ella lo establece, pues no, no me acuerdo. Y es algo que yo no haría ni con ella ni con nadie, porque yo no soy quien para juzgar o burlarme de los demás. Mucho menos cuando yo sé lo que es estar en un escenario rompiéndote la cara para hacer bien tu trabajo. O sea, soy muy respetuosa con todos mis compañeros y con toda la gente en general. Porque, gracias a Dios, así me ha ido en la vida, pues porque creo que ha sido como muy equitativo mi trato con la gente y lo que he recibido. Y me sorprende esto, pero la verdad, yo lo único que quiero, no quiero ni siquiera contestar por qué dijo esto, por qué dijo lo otro. Yo lo único que quiero es decir que Ale, para mí, es una gran artista, una gran cantante, preciosa, guapísima. Siempre lo ha sido. Yo creo que la belleza no tiene nada que ver con si tienes grasa o no tienes grasa en el cuerpo. Eso es una estupidez. O sea, tengo 56 años y no podría estar pensando en eso. Pero tampoco cuando era joven pensaba en eso. Gracias a Dios siempre he sido una... Me considero que desde chava yo fui una mujer inteligente y respetuosa, porque así me educaron en mi casa. Entonces, de verdad, pues nada más le mando un beso grande a Ale y ojalá que un día, si nos reunimos y nos vemos, platiquemos y seamos los seres fuertes y respetuosos que debemos de ser. Eso es todo. Un besito, mi Ale. Eres una gran artista. Eres una gran mujer. Te respeto mucho y es todo lo que tengo que decir para ti. Cosas lindas. Besos. ¿Ya estás suscrito al canal? Activa la campanita para que te lleguen nuestros nuevos videos. Trabajamos para ti con amor. El equipo de notas exclusivas.